Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de RAF, aquí en Maestro Dake, estamos, que acabo de guardar el mundo, porque estamos en una islita, que vamos a ir, Ipsu Factus, se está haciendo de noche, pero bueno, ya sabéis que os dejé a medias con este vídeo, y que a eso estoy, hoy nos tocará bajar a las profundidades, necesitamos arcilla, necesitamos arena, así que seguramente haremos el cebo del tiburón, y nos empezaremos a ir para abajo, para abajo, para abajo, así que seguramente estemos varios días del juego, aquí dentro, vale, ha sido bien, y nada, acabamos de ver la isla esta, y he dicho, bueno, es momento de grabar, es el buen momento, y nada, ahora iremos aquí, volveremos a nuestra isla, nos iremos a dormir, como veis, he reformado la vivienda, un poquito, así que vamos a dormir, nos vamos a levantar, ey, 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 ¿dónde andas, guarrete? De momento ya nos dejó unas plumas en ese nido, y como podéis ver, tenemos más o menos esto, lo que es bien, bien, bien ordenado, no, pero algo sí. Va, semillas de mango, los cuatro mangos que los vamos a dejar, aquí tenemos, como veis, pues cositas que nos son menos útiles, ¿no? Bueno, bueno, de hecho sí que vamos a comernos un poquito de coco, que nos da, nos da mucha agua, la verdad, no es lo que más alimente del mundo, pero oye, se agradece, si más no. Bueno, aquí vamos también a fabricar otra, otra de estas, que como hemos guardado todo en los nuevos baules, nos faltan piedras, ¿verdad? Pues a lo mejor ni siquiera las tenemos. Sí, sí que las tenemos, ahí está, ya podemos elaborarlo, guardamos las piedras de nuevo. Tenemos esto nuevo, y para cuando se nos gaste ahora. Y volvemos a la isla. Vaya, por aquí ya lo hemos saqueado todo, aun siendo de noche. A esto. Sí, llegamos, vale, se nos rompió el aparatito. Todos los golpes eran buenos. Estoy deseando hacer las bisagras, el alto horno. Por aquí ya no, por aquí ya no. Estaría bien, estaría bien hacerle la... ¡Uey, uy, uy! ¿Dónde estás? Es lo que decimos. Fatal, tío, fatal. Nos podríamos arriesgar a bajar un poquito, ¿eh? Porque es lo que necesitamos. Vamos a guardar aquí. No voy a hacer que nos muramos por el tiburón. Y vamos a bajar. Chatarra. Arena. ¡Uh! ¿En serio me ataca el cerdaco? Pues vamos a hacer un cebo, porque si no, me va a reventar. La verdad. ¿Están por aquí los cebos? No. Aquí. Es de estos. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cebo de tiburón. Necesitamos de esto. Y cuerda. Yo creo que vamos a pasar. Y nos vamos a arriesgar un poquito. Haciendo otro gancho, quizás, por si un caso... Nos pilla abajo. Y... Y estamos fastidiados. ¡Uf! Lo que... Nos ponen un aprieto, porque necesitamos... Bueno, vamos a usar directamente el nuevo. Y el otro lo usamos primero. Venga, ánimo. Ganchito por aquí. Arena. ¡Oh! No, no, no. No me muerdas más, tío. ¿Está aquí? Es que yo no entiendo qué ataque me has hecho, tío. Más gratuito. ¡Uf! Y de poco, de poco, ¿eh? De poco. ¡Uf! ¡Qué miedito! Necesito arena y tierra. A ver... Ladrillo húmedo. Arcilla. Me hace falta más. A ver... Arena. Tenemos. Nos falta... Arcilla. Tenemos una piedra por aquí. Semillas por aquí. Esto que se puede juntar. Aquí se puede juntar. 20 de hoja. Vale, vamos aquí. Este plástico que nos sobra. Tenemos la vela, ¿no? Vamos a hacer que gire, pues, hacia... Hacia la dirección de la isla. Parece que el tiburón se acaba de ir y nos metemos... Vamos a por tierra, chicos. ¡Otra vez! Yo a lo mío. Piedra. No, no quiero piedra. ¡Otra vez! Tenemos que irnos, tenemos que irnos. Porque como nos vuelve a atacar... Estamos muy fastidiados. ¡Uf! Tengo un dolor en el cuerpo ya. Uy, esos mangos que dan de todo un poco. Pero no vida, ¿eh? A ver si podemos construir algo así, rollo... Una escalera. Y de la escalera esta... Sí, sí. Y de la escalera esta... Otra subidita. A ver, estaría bien, ¿no? ¿Cómo lo veis? Con toda la trampa, chicos. No, no tiene pinta, ¿eh? Vaya, y si la pongo del revés... ¡Qué majo soy, ¿no? Soy el tío más majo... Ahora. Y ahora, claro, me falta un poquito de clavo. Que vamos a devorar encantados. Vale. Y ahora... ¿Podremos hacer techo de este? Aquí, no. Para arriba. De poco, de poco. Lo que podemos prescindir de esto, entonces... Ahora vamos a romperlo desde arriba, para que nos dé todo lo que podamos. Y vamos a aprovechar el otro. ¿No? Yo creo que sí, que es el bueno. Vamos a aprovechar otro caminito, por aquí. Ahí está. Vamos a editar otra vez rampa. Vale. Bueno, aquí precisamente no podemos, ¿vale? Pues dime tú dónde. Pues dime tú dónde. ¡Ey! Vaya, sí. Es lo último que queríamos, ¿no? Menos mal que tablas es lo último que nos falta, la verdad. Ahí hemos encontrado el hackeo, digamos. Aunque no hemos hecho el mejor hackeo, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Igualmente, con todas las tablas que vamos a recibir ahora. Ojo, que había una conchita. Que había una conchita. Ah, vale, que me faltan tablas, ok. ¿En serio? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te estoy oyendo bien cerca. Míralo. Vamos a conseguir estas tablitas que tenemos por aquí. ¿Dónde están esas tablas? ¿No tenemos? ¿En serio no tenemos ni una tabla ahora? No, la verdad es que no. De hacer las armas y demás. Así que... Vale, vamos a conseguir un par de tablas aquí. Y aquí un par de tablas. Pues lo que nos toca hacer entonces es una escalera. Vamos a ver que la pongamos bien. No nos pase como todo el rato. No, no me lo creo. Bueno, venga. A ver qué tenemos por aquí. ¡Ah, no! ¡Otra vez! Tiburón, tío. Ten compasión, hombre. ¿Esto es arena? No, es piedra, tío. Tío, pero déjame en paz, hombre. ¡Uf! ¡Qué tensión! ¿Y yo que quiero arcilla? ¡Qué pesadilla de tiburón! ¡Pesadilla de tiburón! ¡Pesadilla de tiburón! ¡Oh! ¡Pudimos! 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 Nada de coge flow. Yo quiero tablitas. Ahí está, ahí está. ¡Uf! ¿Y qué había ahí? Dime que puedo subir, ¿no? ¿No puedo subir? Me ha valido la pena esto, esta visita. ¡Oh! Dime que puede subir. ¡Oh, shit! No sé cómo... No sabemos cómo lo hemos hecho, pero nos subimos al top de la cima de la montañita esta. Muy outpid, chicos. Esta gameplay. ¿Qué encontramos aquí? ¡Cristal! No me lo puedo creer. ¡Cristal, chicos! Ya no nos cabe nada. Pero bueno, tiramos estas patatas, por ejemplo. ¡Bisagra! ¡What the, what the, what the, what the, what the... ¡Cuerda! Ya no queremos cuerdas. Preferimos tablas. Todo el mundo sabe eso. ¡Uf! Y aquí no puedo picar nada. ¡Oh, sandía! ¿Qué hemos tirado? Patatas fuera. ¡Semilla de sandía, papi! Vale, 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 vale. Tenemos la remolacha que nos sobra ahora mismo. Las hojas que también nos sobran completamente. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Coger sandía! ¡Coger patata! ¡Coger sandía! ¡Coger hoja de palmera, nada! ¡Oh, gracias, gracias! Sabía yo que tenía que grabar esta isla porque... Tenía toda la pinta de estar muy opi esta isla y de que podiéramos llegar... ...pudiésemos llegar al top de la isla. ¿Qué hay por aquí? Flora amarilla, nada. ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? Ya no podemos subir más. Nos tenemos que bajar, ¿verdad? Vale, nos iremos a dormir, eso sí. Y nos daremos otra visita al fondo marítimo. ¡Uf, uf, 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 uf! Un poco de sandía. Un poco de sandía. ¡Vamos! Y un poquito de patata. Vale, vamos a poder plantar por fin... ...el macetero grande que lo tenemos guardadito. Así que venimos aquí. Este plástico. Bueno, ya tenemos las bisagras, por fin. El cristal. Bueno, bueno. Podemos hacer algún... ...algún ladrillito. ¿Verdad? Ahí está. Elaborar. Y este que nos viene a atacar, ¿por dónde? ¿Esto qué es? Eh... Lo que no tenemos es plástico, ¿no? Ahí está. Ah, no. Y madera tampoco. Y eso. Bueno. Vale. Bueno. Entonces, nos ponemos un poquito a... a pescar. Si nos deja esto. Vamos aquí. Vale. Semillas de sandía. Genial, ¿eh? Semillas de sandía 2. Y esto va en el macetero medio, ¿eh? Me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo. Lo voy a poner aquí y al lado un espantapájaros. Lo veo claro. Ahí está ese macetero grande. Que vamos a poner ahora mismo por el remo. Vale. Aquí vamos a poner... Así. A lo más pegado aquí posible. No. Que podamos pasar por el medio y que podamos poner un... Un espantapájaros. Espantapájaros, la verdad. Vale. Y aquí nos creamos un espantapájaros. Que está aquí en comida. Falta un poco de todo. Así que lo dejamos estar. Y aquí vamos con... Semillas de sandía. Semillas de sandía. Y las vamos a regar. Aquí no tenemos agüita. No, no tenemos agüita. Vale. Colocar tabla, colocar tabla, etcétera, etcétera. No. Ponemos la última. Esto es lo que necesitábamos nosotros. Semillas de sandía. La verdad. Vamos a intentar poner lo máximo posible. Tener lo mínimo en el inventario ahora mismo. Poner a secar esos ladrillos secos. Esos ladrillos húmedos. Así que vamos a dar aquí este ladrillito. Necesitamos más arena y demás. Así que vamos a probar de pescar un poquito lo que hemos dicho. Y a ver si con suerte pescamos lo que debemos. Mira, tenemos esta media de caña. Así que nos vale. Vamos a ver qué nos da. Mientras vigilamos al tiburonazo. Este pilar que no nos sirvió de nada completamente. Oye, más pluma. Vale. ¿Qué estamos merendando? A ver. Bueno. Eso de golf y chicos. Los que estáis jugando a golf y. Ya sabéis que me aparecís también. Un zapato. Raído. Bueno, pues un zapatito chicos. ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! Parece que por ahí aún quedan cositas, ¿no? A ver qué es lo que me está dando esto. Mira, parece que ahí hay chatarra. Tierra. Vamos. Vale, vamos. Tengo aquí un poquito de cositas. Pues no. ¿Cómo hago... ¿Cómo hago...? El... ¡Ey, ey, 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 ey! Vale, cuerda. Ya me da igual. Que dé a donde quiera. Uno, dos... Y tres. Y cogemos... Cuerda. ¡Oh! He cogido la almeja gigante. Que con eso podremos hacer cositas. Como el horno. Que eso ya lo dejaremos para el próximo capítulo, chicos. Un poquito de cuerda por acá. No. Vamos a guardar cosas como la concha. Como... El zapato. Las plumas. Aquí también tenemos las algas. Perfecto. Más piedras. Dos ladrillos secos. Que ayudan. Y necesitamos... Aquí. La cuerda. Ahí está. Para hacer... Uno de estos. Vale. Perfecto. Y ahora ya nos podremos tirar. Tiramos lo más lejos posible. Vamos. Ves para allá. Cerdo. Vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Cógelo todo, papi. Vamos. Cógelo todo. Vamos. Arena, arcilla, lo que sea. Sube, sube. Vamos. Esa arena. Necesito arcilla también, eh. Por eso, chicos. Vamos. Vale, vale, vale. Tenemos cositas, tenemos... Pero no tenemos suficiente arcilla, ¿verdad? Sí. A ver. Quiero hacer ladrillo húmedo. No, nos falta arcilla. Vaya, pues nada. Pero que ya se ha hartado de... De mí, de verdad. Ya se ha hartado. Ya estaba atacándome. Como veis, pues tenemos esta zona. Que esto lo llenaremos de baúles. Y así ya, pues lo tendremos listo. ¿Ya se ha acabado el menú? ¿Este cerdo? Pues sí, eh. Parece que sí. Necesito arcilla, chicos. Y si no... Marenque. Dame otro de estos, ¿verdad? ¿Cómo consigo otro de estos? Dame navegación. Navegación, ahí. No, herramienta. Siempre me lío con el cebo de tiburón. Me falta un algo. Un algo de estos que, si no me equivoco, lo puedo tener por aquí. Esto tiene que estar por aquí. Salmón o blánido o arenque. Silapia. La caballita. Oh my god. Que ya tenemos dos sandías. Por fin. Se colace la sandía a la brasa. A ver, ¿qué es lo que necesito? Arenque. Pues el arenque lo quiero para aquí. ¿Y qué es lo que no me sirve? Arenque o blánido. Pues nada, no me sirve esto. A ver. Lo tenemos. Es ahí. Si no me equivoco. Comida. Comida. Tilapia cruda. Y la caballa cruda. Ahí está. Vamos a poner a hacer la caballa. Que ahí tenemos menú gourmet. Y ahí vamos a poner las tilapias. Ahí estamos. Y eso lo dejaremos por ahí. Tu, 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 tu. Vale. Vamos a comer un poquito otra vez. Ya llega un momento que la, 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 la sandía no te sacia. Así que chicos. Ya os digo. Lo dejaremos por aquí. Guardaremos el mundo. Y nos despediremos. Esto ha sido Maestro Daque en RAF. En YouTube. Nos vemos en el próximo capítulo. Espero que os guste la remodelación. Me voy a poner aquí en el punto más alto. Para que lo observéis y digáis si os mola. De momento va muy bien. Con la zona de juncos. A tripi de altura. Eeeh. Chao. Chao.